¡Ey! ¿Luca, hay la bicicleta? ¿Dónde está la bicicleta? ¡Muy bien! ¿Te subís a la bicicleta? ¿Eh? ¿Vas a andar en bicicleta? Deja la pelota. Muy bien. Deja la pelota y subíte a la bicicleta. ¿Venís hasta acá? ¿Venís en bicicleta? ¿Eh? ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Y ahora marcha atrás. ¡Uy! Y ahora marcha atrás. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Luca! ¿La pelota? ¿Pateás la pelota? ¿Jugás al fútbol, Luca? Sí. ¿Cómo jugás al fútbol? ¡Muy bien! ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué encontraste, Luca? No, no, no. Eso no se saca, loco. Sí, pero eso no se saca. ¡Me olvidaste lo que habías dicho!